Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Comang y estoy con Gascon95 para variar, yo dando metas, innumerables intentos, ya sea porque se unía a alguien, o se grababa mal el audio, o se caía la conexión, vea, de todo. A ver, ¿tienes clase? ¿Tú? Sí, ya lo tengo, tengo de todo, para lo que surja. A ver, voy a probar este, a ver qué tal es. Y sí, ten miedo. Pues sí, lo tengo. Pues así, a iniciar partida. A iniciar partida. Si apagas a mitad de una partida, perderás la aplicación de la misma. Pero si tiras del cable, no, bueno sí, pero no te contarán las muertes, ni las bajas. Así que ya sabéis, tirad el cable. Creo que está el volumen bajo, o sea que... A ver, ¿a qué te suena esto? Eh, pues es que te digo que tengo el volumen bajo. Ah, vaya. ¿A Barrett, tal vez? No. No lo sé. No, no, puede ser. Qué cabrón. ¿Qué llevas? ¿Era ese 50? Sí, te he dicho que iba a probarlo, a ver qué tal quedaba. Eh, que baja la conexión, tío, que era, gazos. ¿Estamos en amarillo? Ah, no, ahora estamos en 9. Vale, vale, cabía abajo. ¡Hola! Es que estábamos en amarillo. A tres palos íbamos. Es que estoy hosteando el servidor. Que... Mira, ya me están hablando. Que no sé si habré subido... Para cuando suba este vídeo, alguno anunciándolo. Pero estamos preparando un servidor de Minecraft. Y para no estar pagando varios meses a lo tonto. Pues estamos... Estoy hosteando un servidor de Amachi casero. Y estamos varios haciéndolo. Y... Cómo no, me toca a mí ser el host. ¿Dónde está? Y evidentemente... Cuatro o cinco personas conectadas a mi... Router. ¡Bua! Pues me quita la conexión. Pues me estaría mal que le hiciera otro. Porque como tienes una super conexión de la NASA y tal, pues... ¿Sabes cuál es el problema? O que... O que estuviera hosteando yo esta partida. Es que... Que otro no sabe. Eh... Ya, bueno. El problema es que siempre vaya. Pero los que no saben tienen la conexión de la NASA. Y... Para variar también. En estos casos me recuerda... Un refrán... Que me dijo mi... Que me dijo mi abuelo en sus tiempos. Que viene siendo... ¿Para qué le dará dios dientes a quien no puede comer? Pues... ¿Verdad? ¿Quién era? Pues sí, la verdad que sí. ¿Para qué le dará dios dientes a quien no puede comer? Pero bueno, la cosa es así. La vida es injusta. ¡Hola! Fiesta. Imagino que los dientes vienen a ser la fibra óptica. No, los dientes vienen a ser lo que te ha acabado de partir ahora mismo. ¡Qué cabrón! ¡Ven aquí! ¡Vas, te voy a partir la fibra óptica! No tengo un fin útil. La mitad se me llega a la fibra óptica. ¡Ulo! Y me voy a atender a 30 megas como tú. Suertudo... ¡Uy! Uy, pues vivimos al lado. Ya. Por un segundo se puede perder una carrera. Pues por 10 metros pierdo yo la fibra óptica. Bueno, 10. Dice 10, dice 200. ¡Hola! ¿Qué ha sido eso? Madre mía, qué paro. Pues que me has matado. Ya sé que no es muy habitual y que te sorprende. ¡Eh, Iñaki! O sea, es que... Joder. Es que estoy disparando donde estás. Y entonces no te doy. Pero cuando te mueves, digamos que la bala... Eh... ¿Coge efecto? Hacia donde había ido. Como va... No, no, no. No es que coja efecto. Es que dispara hacia donde no es. Pero como esto va con lagazo. Pues para cuando te mueves, te da. O sea, te recomiendo no mover tú. No me muevo. ¿En serio? Es que vaya lagazo de partida, eh. No me va a mover, eh. Me va a quedar quieto. En el sitio. Buen trabajo. A ver, a ver. A ver qué es eso. Caca en puta. Caca en puta. Eh, que no me... He visto la cegadura caer. ¿Te lo puse? ¡Hala! ¡Holo! Tío. ¡No! ¿Qué clase de rata humana eres tú? ¡No! ¡Qué clase de ser eres! ¡Una rata o un caballo! No, hostia, no, perdón. Bueno. ¡Un hombre, una rata! Y un caballo. ¡Jojojo! ¡Joido, todo el chiste, mais. Sí. Sí. Y como almas tú, vales, para contar chistes y tartos. Ya, sí. Ya, sí. soy muy gracioso ahora que va a quedar y creo que no me has visto no acordaba tío ay tío no se puede tirar aquí tomo ajo porque es que lo tira a ver qué dices a ver sácate eso de la boca que no te oigo iñigo ayer el mundo es mío el que tal que sí pero de la conexión un poco que esto mismo la siguiente partida posterior hola tú apuntando de perro joder macho esto no son aquellos tiempos en los que ganaba yo siempre de súper paliza por ciento no porque aparte de que mejor poco a base que me gane y hay nada por lo que tal vez niéu que si a la votación totales de seguro la razón mi amigo Voy a amar a los de uno para que me pongan dos megas en medio de 30 Me gusta tenerla ¡Hala! Tío, iba disparando uno con cada arma ¡Uy! ¡Pero qué cojones! ¡Tío! ¡Si he tenido que dar! ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! Ah Madre mía Estoy que no te reconozco Es que el problema es que te disparo antes de que saltaras Y la balla ha atado con la sala de atoría No 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 Uy vale ha salido por el otro lado ¡Hala, tío, te he dado a través del tanque! ¡Hala! ¡No puede ser! ¡Eh, tío, eres una cerda! Sí, y lo que no sé es nuestra inserción. Me la he llevado, inútil. ¡Qué cabrón! ¡Hala, tú! ¡La inserción a la vida! ¡La vida! ¡Hala, cabrón! ¿Te ha explotado un tanque? ¿O algo así? ¿Qué ha explotado? ¡Madre mía! ¡Que no me...! Es que lo de Heimaker es una gilipolle. Yo lo remato con la pistola. ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¡Uh! ¡Mala! ¡Uy! ¡Iba a ir a por un cuchillo! ¡Uy, qué, qué, mendrudo! ¡Uy, qué! ¡Qué! ¡Tiquitiquitiquitiquitimito! ¡Me caigo en mí! ¡Coma ahí! ¡Bueno! Apenas te he visto yo. O sea, como pongo el loto. ¡Esa cebollita! ¡Joder! Me estaba dando con la pistola. No, no me estaba dando. ¡Corricente! ¡Que no me tires mierda en el cañón! ¡Qué pesado, tío! ¡Está cerradísimo! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Hola! ¡Vamos a matar con la pistola! ¡Madre mía! ¡Hombre! Si lo usas tú, yo también, gorra. ¡Eh! ¡Eh! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Sí, estaba apuntando aún! Bueno, me he tropezado. ¡Madre mía! ¡Menuda mancha se deja en la pared! Me he tropezado. ¡Sí, sí! ¡Me he tropezado y punto! ¡Me cago en Buda ya! ¡Joder, hostia! ¡Que vale, que vale! ¡Ah! ¡Sí, yo creo que da! ¡Oh! ¡Pero que dices! ¡Que eso me entera! ¡Que no, que no! ¡Que a mí esas cosas no me van, eh! ¡A mí arcezo! ¡Desestino! ¡Oh! ¡Huí! ¡Vueli! ¡Eh! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no te oigo? ¡Habla, habla, habla! ¡Sácate eso de la boca! ¡Hala! ¡Hala! ¡Héñigo! ¡Habla! ¡Habla! ¡Hala! ¡No, maldito Skype! ¡Déjame hablar con mi amigo! ¡No! Eddie Exports Ya tardaba Ya tardaba ¡Oh, el moi! ¡Socorro! Ese Sky bueno ¡Venga, que llamas! ¡Toy! ¡Cabrón! Modern Warfare no es nuestro juego para hacer... No, desde luego Para hacer lives, eh Tío, mola más el... Bueno Le mola más uno que otro ¡Hala, tú! ¡No saques! ¡Ay, señor! Es que ya no sé ni a quién implorar, macho O sea, Buda A Jesucristo A... Falete Ya no tengo ni idea Esa no es buena ¡Oh, gran Falete! ¡Hala! Sí, tío Esto es que no te reconozco Me acuerdo a aquellos tiempos Que no dabas ni media Te quedan dos muertes A mí tres Es que no me digas que en el Black Ops Yo por lo menos Comigo mucho mejor la sensibilidad, eh Puedo llevar una sensibilidad del copón Bueno, yo lo he... Sí, a ver Es que la sensibilidad del Black Ops Es diferente, cabrón No, no Más rápida Que yo noto que la cámara Se mueve más rápida No de número Ya, ya No hagas lo que pienso que... Te recuerdo que es tu última muerte Así que... Ya, ya Haz algún trickshot o algo No me has agarrado tú ¡Oh! Ey, tú también tienes que hacer algo bonito No hay nadie ¿Qué? No, no A mí me quedan dos No, pues eso No, pues eso Cuando tengo el toque ¿Eh? Hola ¿Me ponemos a las escaleras o qué? Venga Po, 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 po Peno, otro Bueno, espera, que me tengo que cambiar la sensibilidad ¡Ah! Amigo, empiezo yo, que he llevado antes ¡ metrics! Henn身 te alienta la cual Sh axe, nerve on追 Anda, abre Me cago en la puta, no A los puntos Tú eres gilipollas Tú eres gilipollas jajajajaja es que el todo hace a huevo tío mira 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 pero tío que pasa contigo eh que a mi no me vacile que cuando habla a tu jajajajaja tío no me jodan eres un mierda que bueno eres un mierda pero tío seca pues vamos a grabar otro pero con menos puntos y vamos a hacer camara de muerte este hay que subirlo eh si tu puta madre va a subir que si que si que lo voy a subir no me lo creo que no te lo cree que no te lo cree bueno chavales hasta aquí este video vamos a grabar otro no se cuando lo subiremos no se si voy a subir este no tengo ni idea de nada ahí esta el video ahí esta la voz y ahí esta todo así que hasta la próxima adiós 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 adiós